En Alpura, nuestra naturaleza es hacer lo mejor cada día. Alpura presenta Y ya estoy de regreso, queridos amigos, como les prometí. Ahora para darles a conocer la figura de la fundadora de la Orden de la Compañía de María, Santa Juana de Lestonac. Ella fue una mujer visionaria que supo reconocer en su tiempo la necesidad de la formación y educación de las mujeres, pues en su tiempo no tenían acceso a la educación. Santa Juana, inspirada en la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, fundó esta orden. Para tender la mano a todas las mujeres necesitadas de educación y, por supuesto, de espiritualidad. Con grande gusto le presento a Santa Juana de Lestonac. Santa Juana de Lestonac Santa Juana de Lestonac Y de donación para construir un proyecto de vida, desde el Evangelio, consistente en mantener la llama y tender la mano, tal como lo hizo la Virgen María. Primero hija, esposa y madre, luego monja cisterciense y después fundadora de la Orden de la Compañía de María. Juana nació en Burdeos, Francia, en 1556, el mismo año en el que murió San Ignacio de Loyola. Y hija de Ricardo de Lestonac, consejero del Parlamento y de Juana e Iquem. A los 17 años se casó con Gastón de Montferrand, con quien tuvo siete hijos y un matrimonio pleno. Pero al cabo de 24 años se presentaron el dolor y la ruptura con las muertes de su esposo, su hijo mayor, su padre y su tío. Ya viuda, educó y formó a sus hijos hasta serlos independientes. Y a los 46 años ingresó al monasterio cisterciense de las monjas fuldenses en Toluz, donde tomó el nombre de Juana de San Bernardo. En su nueva vida monástica, marcada por oración, penitencias y abnegación, al cabo de seis meses a través de una experiencia mística, recibió una visión celestial que le mostró a una multitud de jóvenes en peligro por causa de la ignorancia y que le reveló que su entrega a Dios no sería en el monasterio, sino en vivir las actitudes de la Virgen María, tendiendo la mano a la juventud amenazada. Al salir del monasterio, se retiró a la localidad de Lemot, para vivir un tiempo de discernimiento durante el que pudo perfilar la fundación de un instituto con el que llenaría la carencia de la educación integral femenina. En 1605, la epidemia que invadió a Burdeos le permitió prestar ayuda en los barrios de miseria, descubrir allí el misterio de la presencia viva de Jesús en los pobres y encontrarse con varias jóvenes, que sintiendo la llamada del Señor, se comprometieron con su proyecto apostólico. En 1606, presentó la solicitud de aprobación y en 1607 fundó la Compañía de María, primera orden femenina al servicio de la educación de la mujer con la guía de la espiritualidad ignaciana. Juana de Lestonac murió en 1640 a los 84 años de edad, luego de haber fundado 30 casas de la Compañía de María en Francia. Tres siglos después, el 15 de mayo de 1949, fue canonizada por el Papa Pío XII. Fue una mujer que aportó novedad a la iglesia, es una mujer que aporta novedad a la educación, es una mujer que aporta novedad a la vida religiosa, es una mujer que aportó novedad, no solamente a eso, sino también a una estructura arquitectónica en la vida religiosa. Entonces, si te fijas, es una mujer de lo nuevo, es la mujer de la novedad, es la mujer que aporta, que aporta de alguna manera una forma nueva también de acercarse a la experiencia religiosa, no solamente en la vida religiosa, sino también de todas aquellas personas que inciden o que vibran con una espiritualidad que es para toda la iglesia. La pedagogía de Dios en cada ser humano se manifiesta, pero en Juana de Lestonac, a través de su historia, tú puedes ver precisamente eso, cómo Dios fue tejiendo a una persona que podía aportar algo nuevo a la iglesia. Empezamos, Juana de Lestonac como mujer, en su infancia vive una realidad, su papá católico, su mamá calvinista, una realidad que le va a abrir un horizonte para un futuro, ya le está regalando algo indispensable, llega otro momento de su vida, estoy dando saltos grandísimos a la historia de Juana de Lestonac, que es precisamente cuando Juana de Lestonac se casa con Gastón de Montferrat y se vuelve esposa. Y después de volverse esposa, se vuelve madre de sus hijos. Y después vive la experiencia y el dolor de lo que es perder a un hijo, de lo que es perder a un esposo, de lo que es perder a sus referentes más cercanos, que es su tío Miguel de Montaigne. Y todo eso, yo creo que Dios iba gestando ya en ella algo importante. No es una mujer que deja pasar la vida, la vida se acoge, se relee, se retoma y se responde. Y yo creo que Juana de Lestonac, Dios le regaló como don y como gracia, en ese proceso de su vida, ir releyendo la vida para poder dar una respuesta. Después de que queda viuda ella, precisamente es cuando toma la decisión de entrar al convento de las cistercenses. La regla es dura, muy dura esa regla. Ella es una mujer ya de mayor edad. Al encontrarse con la regla, su salud, su vulnerabilidad humana, no le permite vivir la regla. Y le dicen, tienes que salir. Imagínate todo el sueño, toda la trayectoria que iba viviendo, como de confirmación de que Dios la quería para algo especial. Y de repente le dicen, no. Es lo que nosotros llamamos la noche oscura, la noche del cisterc. Somos conscientes que la compañía de María se gesta precisamente, no en los momentos que son más brillantes, en donde todo se ve claro y pacífico. No. Nosotros aprendimos con Juana del Estonac que son en esos momentos oscuros donde Dios gesta algo, donde Dios nos comunica y podemos también de alguna manera darnos cuenta de algo. Juana del Estonac se da cuenta que en ese momento histórico en su vida, la mujer no tiene acceso a la educación. La mujer no tenía posibilidad de ir más allá. Y con la vivencia del pasado de ella, de una mamá que era calvinista, donde la educación de alguna manera tenía algunos efectos. Un tío que se dedicaba a los ensayos, Miguel de Montaigne, un padre que era católico, entreteje toda esa experiencia y se da cuenta que hay mujeres y niñas que no pueden. Y es donde ella dice, puedo tender la mano a esas mujeres, puedo aportar eso que he recibido a través de mi trayectoria de historia, de mi lectura de fe también, y es donde ella responde de alguna manera. Y es donde se gesta también su espiritualidad de alguna manera. A Juana del Estonac toda su trayectoria de la historia, de su historia personal, le ayuda a vislumbrar un proyecto de vida religiosa que puede tender la mano a las jóvenes. De alguna manera, eso es lo que le da como luz. Y no solamente eso, fíjate, es ella que lo vive. Pero no la magia, la gracia de Dios es poder contagiar a otras mujeres y que otras mujeres se contagiaran con eso que había gestado Dios en su vida. Y que hoy por hoy, bueno, estoy hablando saltos a la historia, pero del tiempo de Juana del Estonac hasta nuestro tiempo, hoy seguimos habiendo mujeres religiosas que vibramos con un proyecto, pero no solamente religiosos, tenemos jóvenes, tenemos profesores, tenemos gente laica que vibra con este proyecto y que están viviendo una espiritualidad de eso, de tender la mano a aquellos lugares donde nos encontramos.